Claro, luego dirán, eres un facha, eres un tal, Valencia, lo mismo. Pero es que son datos. Bueno, es más, me acabas de contar un caso de asalto a... Lo que te están contando, el doctor Cabrera está todo el día en los juzgados, está aquí en los juzgados. Todo el día, yo vengo de un juzgado esta mañana. Y por cierto, todo el mundo, todo el mundo le dice cosas maravillosas y yo agradezco porque lo sé. Pero bueno, un abogado me cuenta que hay un asalto a una vivienda, no vamos a dar datos para evitar rollos. Hay un asalto a una vivienda de tres personas de nacionalidad rumana, casualidad, rumana. Las detienen, pum, al juzgado de guardia. Llegan al juzgado de guardia y aparece un abogado, pa, con frac, le faltaba el lazo arriba. Con tres informes psiquiátricos diciendo que las pobres rumanas tenían un problema psíquico. Cuando habían hecho un atentado, un asalto perfectamente organizado. Luego hay unas mafias perfectamente organizadas que, ¿dónde están? Están donde se las deja estar. Tú vete a robar a un estadounidense a su casa, esas casas que tienen una bandera afuera. No pasas del vestíbulo de los tiros que te llevas.